Bueno, y para analizar este regreso del Bolillo Gómez a la selección ecuatoriana, hemos invitado al periodista ecuatoriano de la cadena, Bina Sports, Jaime Macías. Jaime, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. En principio, bienvenido. ¿Cuál es la percepción que hay en Ecuador con la llegada del Bolillo? Es otra época, pero hay mucho agradecimiento por lo que hizo en su primera fase, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Encantado de estar contigo, de estar con todos ustedes. Entonces, hay una percepción un poquito negativa, pero no hacia el Bolillo como tal, no hacia el Bolillo como persona, sino que se ha generado un ambiente negativo en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, cualquier decisión que se tome en esta época va a ser cuestionada, sobre todo la del entrador de la selección nacional, porque hay una elección a la vuelta de la esquina, y claro, se cuestiona por qué a cinco meses de que este mandato pueda terminar, se ha elegido un entrador por los próximos cuatro años. Bueno, hablemos también de un poco de lo que le puede aportar el Bolillo de acuerdo a la experiencia que ha tenido con la misma selección ecuatoriana, con Colombia y, por supuesto, con Panamá en esta última Copa del Mundo. ¿Qué tiene el Bolillo que le puede dar a Ecuador en esta nueva fase de reconstrucción que vive la selección tricolor? Creo que como entrenador no vamos a descubrir al Bolillo. Es un gran entrenador y los números lo respaldan, tanto en clubes como en las selecciones que ha llevado a la Copa del Mundo y lo que ha hecho con la selección colombiana también, a pesar de que no la llevó. Recordemos que la base de la Colombia de Pekerman es una base que armó Bolillo para una Copa América y después terminó saliendo. Pero sobre todo la principal virtud que ha tenido Bolillo es darle normalidad a situaciones complejas fuera del terreno de juego, fuera de la táctica. Y creo que en este momento, tan convulsionado del fútbol ecuatoriano, tan convulsionado de la selección también, quizás su mano se pueda notar. ¿Con qué se va a encontrar el Bolillo? Se va a encontrar con un ambiente muy cargado, porque es una selección que no se ha visto las caras desde hace casi un año. Es decir, desde noviembre del año pasado, Ecuador no ha trabajado como selección. Se va a ver con caras nuevas. Se va a ver con unas bases un poco menos sólidas que las que recibió cuando nos clasificó al Mundial por primera ocasión, porque era un proceso que venía con Traskovic, que después lo tomó Maturano y que Bolillo lo clasifica al Mundial. Me parece que este proceso no ha evolucionado y que se fue desarmando a medida que fueron avanzando los partidos en la eliminatoria y va a tener que comenzarlo de cero el Bolillo. En un fútbol ecuatoriano que está cargado de jugadores de edad avanzada y también que las estrellas que han ido apareciendo en los últimos años rápidamente han sido transferidos al exterior y muchos de ellos no se han consolidado. Bolillo daba una frase que para mí es absolutamente real. Salieron 10, volvieron 7. Y creo que esa es una realidad. Sobre eso quería también preguntarte. ¿Tiene Ecuador una base futbolística en cuanto a jugadores como para pensar que va a estar en Catarra 2022? Es difícil de saberlo porque yo creo que tenemos unos cuantos jugadores consolidados que pueden ser parte de este proyecto, que están uno en la élite mundial Antonio Valencia, otro en ese segundo escalón de equipos élite a nivel mundial, que son Cristian Novoa, que es el propio Alexander Domínguez, el arquero. Pero después me parece que hay un hueco de jugadores que apuntaban con el futuro de la selección que nunca se consolidaron y caras nuevas que todavía son proyectos, que no sabemos si van a tener regularidad durante 4 o 5 años para poder ser parte de un proceso que clasifique Ecuador a la Copa del Mundo. De aquí a la Copa América 2019 en Brasil, ¿se puede ver algo distinto a lo que se ha visto en el último tiempo en la selección ecuatoriana? Recordemos que Ecuador no ha jugado desde la última eliminatoria y perdió me parece que todos los partidos el año pasado, en el 2017, ¿no? Sí, le fue muy mal en esa parte final. Caras nuevas se van a ver. Lo importante acá es que no sean caras nuevas, sino que esas caras se vuelvan constantes. El éxito que tuvo Ecuador con Rueda, con Suárez y con Bolillo es que el once lo conocíamos de memoria, porque los jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar en la selección terminaron consolidándose y eso proyectó sus carreras. Lo que pasó en esta recta final, y no necesariamente por responsabilidad de Quintero, sino por un poco cómo está el fútbol de nuestro país, es que el equipo cambió demasiado, porque los momentos de los jugadores subían y bajaban. Momentos extraordinarios y que después era caída libre tanto en la selección como en sus propios clubes. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Encantado, Luis. El gusto es mío. ¡Gracias! ¡Gracias!